Y para todas las niñas bonitas, el compo loco Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, ya debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión, de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño, que se me repite día a día, tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño, como tantos que te siguen, que te envía, soy un niño que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga, porque aprendo a volar siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano, porque quemas mi piel, mano con mano ¡Gerardo Rodríguez! ¡Vaya brotis! ¡Pinche! ¡Gaíro! ¡Iván Fernández! ¡En Chicago, Illinois! ¡Es el Gordión Mincho! ¡Sabroso! Me enamoro de ti, aunque no debiera, me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento me enamoro de ti, casi lo siento Es un distinto, un deseo, casi un desafío, tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, de como eres, me enamoro aunque sé que no me quieres Me enamoro de ti, estás en mi mente, me enamoro de ti, completamente Es un distinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mía Soy un hombre, como tantos que te siguen, que te espían, soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga, porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano, porque quemas mi piel, mano con mano Y para toda la juventud del mundo, está hecho con cariño, el carajo DJ, cariño